Construiremos la tabla de verdad para toda esta expresión. Acá debajo están las propiedades que vamos a utilizar. Primero vamos a contar cuántas letras aparecen. Aparece la proposición P, la proposición R, la proposición Q. No aparece ninguna otra letra más, así que colocamos por acá el P, el Q y el R. Como son tres proposiciones simples, entonces vamos a necesitar ocho filas. Si solamente hubieran dos letras, necesitaríamos solamente cuatro filas. Primero debajo del P se va a colocar de esta forma. Cuatro verdaderos y luego cuatro falsos. Siempre, ¿de acuerdo? Siempre que sean ocho filas. Ahora los Q, que va a ser dos verdaderos, luego dos falsos, luego dos verdaderos y luego dos falsos. Ahora el R va a ser BF, BF, así intercalado. Finalmente BF, ya está. Como en las operaciones combinadas, primero tenemos que desarrollar lo que está dentro de los paréntesis. Aquí hay un paréntesis y otro paréntesis y ambos están dentro de este corchete grande. Al otro lado, tenemos también un corchete grande y adentro dos paréntesis. Es por ello que de este corchete va a salir un representante, de este otro también y se van a comparar con este símbolo I, que los está separando. Y de ahí va a salir la respuesta final. Comenzamos entonces desarrollando lo que está dentro de los paréntesis. Acá tenemos la proposición P, tal como está, así que lo copio igualito. Coloco los cuatro verdaderos y los cuatro falsos. Ahora tenemos acá no R. Vamos a negar todo lo que nos dice R. Si acá es verdadero, acá vamos a colocar falso. O sea, lo contrario. Si acá es falso, acá es verdadero. Acá es verdadero, acá es falso. Y así sucesivamente todo. Todas las negaciones de esta columna del R. Listo, ahora ya tenemos la negación de R, ya tenemos el P, ahora sí lo comparamos con el O. ¿Qué nos dice la propiedad del O? Acá lo tenemos. La propiedad del O nos dice que va a ser falso únicamente cuando ambos sean falsos. En otro caso va a ser verdadero. Así que hay que buscar donde hay falso, falso para colocarle falso. Falso, falso. No, 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 no. Acá sí. Falso, falso. Así que le colocamos el falso. ¿Habrá otro? No hay otro. Así que a todos los demás se le coloca verdadero. Así que verdadero, 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 y también verdadero. Entonces de este paréntesis ha salido su representante ya. Lo tenemos por acá. Ahora dentro de este otro paréntesis. Acá está la proposición P. Acá lo tenemos. Lo copiamos. Lo copiamos. Son cuatro verdaderos y luego cuatro falsos. Ahora la proposición R, tal como está. Era BF, 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 todo BF. Ya los tengo. Ahora los voy a comparar con el símbolo de O. ¿Qué nos decía el símbolo O? Nos decía que va a ser falso cuando ambos sean falsos. En otro caso van a ser verdaderos. Así que busquemos falso, falso. ¿Dónde hay? Acá no, 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 no. Acá sí. Aquí hay falso, falso, así que colocamos falso. ¿Habrá otro? A ver acá. No, acá sí, aquí hay otro. Listo. Ahora todos los demás verdaderos. Y así ya tenemos el representante de este paréntesis. Ahora el representante de este paréntesis con el representante de este otro paréntesis se van a comparar con el símbolo que los separa, que en este caso es el I. Así que comparamos. A ver, ¿qué es lo que nos dice el I? Acá está el I. Nos dice que va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. En otro caso van a ser falsos. Así que hay que buscar ahora verdadero, verdadero, para ponerle verdadero. A ver, ¿dónde estará verdadero con verdadero? Veamos. Aquí está verdadero, acá está verdadero. Allá, ya encontramos uno. Así que ahí va un verdadero. En el siguiente verdadero, verdadero, también. En el tercero también hay verdadero, verdadero. Acá en el cuarto también hay verdadero, verdadero. Y acá ya no. Acá tampoco. Acá sí hay otro verdadero, verdadero. Ya está. Ahora, a todos los demás, falso. Listo. No se olviden que para el I solamente va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. En otro caso le colocamos falso. Listo. Entonces, con amarillo ya tenemos el representante de todo este corchete. Listo. Ahora falta el otro. De forma muy similar. Primero, dentro de los paréntesis. ¿De acuerdo? Y luego, cada representante de estos paréntesis se va a comparar con este símbolo I que los está separando. Empezamos con este paréntesis. Empezamos con este paréntesis. Primero nos dice que coloquemos el Q. El Q acá lo tenemos. BBFFBBFF. Así que, por acá. BBFF. 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 Ya está. Ya está. Ahora lo vamos a comparar con este símbolo, con el entonces. ¿Dónde está el entonces? Entonces, aquí está. ¿Qué me dice el entonces? Dice que va a ser falso cuando el primerito sea verdadero y el segundo sea falso. En otro caso, va a ser verdadero. Así que hay que buscar uno que tenga primero verdadero y después falso. A ver. Acá en la primera no, 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 no. Acá está. Primero verdadero y después falso. Y entonces le colocamos el símbolo que nos dice falso. Acá también hay otro que es primero verdadero y después falso. Así que va falso. Ya no hay otro más. Así que a los demás les voy a colocar el verdadero. A todos el verdadero. Listo. Ya tenemos entonces el representante de este paréntesis. Ahora el representante de este otro paréntesis. Nos dice Q o P. A ver, el Q. ¿Dónde está el Q? Acá está. Copiamos tal cual. BBFF. 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 Ahora el P. 4 verdaderos, 4 falsos. Colocamos acá los 4 verdaderos y los 4 falsos por acá. Ahora el símbolo es el O. ¿Qué nos dice el O? Aquí está. Nos dice que va a ser falso únicamente cuando ambos sean falsos. En otro caso va a ser verdadero. Así que busquemos donde hay falso, falso. Acá no, 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 acá sí. En los dos últimos, ¿verdad? Así que ahí se coloca falso, ahí se coloca falso porque el O me dice eso, ¿verdad? Me dice colócale falso cuando ambos sean falsos. Ya está. Ya los coloqué. Y los demás con el contrario que es el B. Verdadero para todos los demás. Ya está. Ya está. Ahora vamos a comparar los representantes de cada paréntesis. Así que, ¿cuál es el símbolo que los está separando? El I. ¿Qué nos decía el I? Nos dice que coloquemos verdadero cuando los dos son verdaderos. En otro caso vamos a colocar falso. Así que busquemos donde hay verdadero con verdadero. Acá, verdadero con verdadero. Y encontramos uno, así que le corresponde verdadero. Acá en el segundo también, verdadero, verdadero, verdadero. Acá también y acá abajo también. Acá ya no. Acá tampoco, acá tampoco y acá tampoco. Así que, ahí va falso. Porque ahí ya no cumple, ¿verdad? Con lo que nos dice el I. Ya está. Ahora ya tenemos el representante de cada corchete. Están con amarillo. Ahora están separados por el I. Ahora va a actuar el I. Acá al medio voy a colocar la respuesta para el I. ¿Qué me decía el I? Es verdadero cuando ambos son verdaderos. En otro caso, falso. A ver acá. Verdadero, verdadero. Allá si cumple, entonces va verdadero. Acá, verdadero, verdadero, también verdadero. En el tercero y en el cuarto también. Verdadero, verdadero. ¿Habrá otro? A ver acá, falso, falso. No, ya no hay otro que sea verdadero, verdadero. Así que, ahora va falso para todos los demás. Ya está. Listo. Ya está. No se olviden acá las reglas de las tablas. El I me dice que va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. El entonces me dice que va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. El sí y solo sí me dice que va a ser verdadero cuando las proposiciones son iguales. Y el o me dice que va a ser falso cuando ambos sean falsos. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Más videos en esta página.